Si hay un equipo con una gran cantidad de ídolos, ese es Boca Juniors, pero antes de que se consagraran diversos futbolistas tuvo que haber un jugador que abriera el camino en los primeros años, en especial en aquellos tiempos donde el inicio no fue nada sencillo para el Xenaise. Pedro Bleu Faurnol tiene el logro de ser el primer ídolo de Boca, sin embargo en el imaginario colectivo es conocido simplemente como Pedro Calomino, y es que Faurnol nunca logró conocer a sus padres, por lo que tiempo después decidió utilizar el apellido de la familia que le adoptó. Calomino nació en Buenos Aires en 1892, y su formación como futbolista no podía darse en otro lugar que no fuera el barrio, pero antes de poder soñar con convertirse en jugador, su padre le había inculcado la labor de trabajar como pintor en los vapores italianos y holandeses. El destino quiso que aquel joven fuera una estrella del balompié. Calomino en su formación ya sorprendía como un atacante rápido y con grandes cualidades. Pese a que a su físico podía despertar demasiadas dudas sobre su fortaleza, el futbolista siguió moldeándose en Catedral del Norte, donde pronto acabó por llegar a Boca. Fue gracias a un representante del club que Calomino pudo dar el salto hacia el Xenaise en 1911, donde se integró al equipo de tercera. Sin embargo, gracias a su calidad en un partido frente a River Plate en el que anotó un gol, se ganó el ascenso al primer equipo que por entonces se desempeñaba en la división intermedia. Sus condiciones eran tan buenas que sin duda pintaba como un gran prospecto de todo el fútbol argentino. En su primera temporada apenas logró estar presente en un par de encuentros, donde anotó un tanto. La evolución fue notoria, puesto que para la temporada siguiente disputó ocho partidos y marcó en un par de ocasiones. Pero antes de su consolidación con el cuadro de la Rivera, Calomino tuvo que hacer una escala en argentino de Quilmes para septiembre de 1912. Los ataques que propinaba por derecha lo hicieron ganar fama de inmediato, tanto que hasta por entonces tuvo su debut con la selección argentina. Aquel joven volvió a Boca para la temporada de 1913, donde se consolidó como un elemento importante al estar en 15 partidos y marcar 7 goles. Y aunque nuevamente volvió a estar cedido en argentino, finalmente tuvo su regreso soñado con la camiseta azul de oro en 1915. Desde ahí, Calomino no haría más que afianzarse como el primer gran ídolo. Sus condiciones siempre fueron sobresalientes, la velocidad que poseía le ayudaba a picar bien en los espacios y desde luego, la manera en la que eludía a los defensores con su técnica pronto lo posicionó como un referente. De hecho, varias personas y uno que otro historiador se han atrevido a colocar a Calomino como el inventor de la bicicleta en el fútbol. Sin duda un recurso bastante interesante para burlar a los oponentes cuando buscaba escapar de manera íntegra. Y es que el atacante decía algo padeciera en los constantes golpes que sufría en el juego. Pese a ello, siempre lograba encontrar la manera de colocar centros importantísimos. El cariño de la afición fue creciendo con el paso de las campañas. A su vez, que el club logró afianzarse en la primera división. Mientras que en las gradas, el grito de los fanáticos de origen genoves hizo característico el DAGUELE CALUMIN, que gritaban en su dialecto. A lo largo de su carrera, Fordall siempre tuvo varias curiosidades. Y es que jamás logró acomodarse a los zapatos de cuero para jugar fútbol, por lo que debió utilizar modelos de tela. Pero incluso esto muchas veces no era suficiente y varios partidos los llegó a terminar descalzo. También era aficionado al juego de las bochas, mismo que practicaba en el club. Pero también le gustaban el ciclismo y la natación que desde joven hacía. Por si fuera poco, el legado que fue construyendo le hizo merecedor de ser el primero con la camiseta cheneis en aparecer en la portada del gráfico. Y debido a un problema en el ojo derecho, su carrera como jugador debió concluir en 1924. En su haber dejó los campeonatos del 19-20, 23 y 24. También una copa competencia en el 19, la Copa Nord-Cusenier del 20 y un par de copas y vargura en que le llevaron a convertirse en el primer ídolo del equipo. Además contribuyó con 114 goles en 286 partidos de todas las clases. Mientras que con la albiceleste ganó el campeonato sudamericano. El calumín no sería olvidado con el paso del tiempo. Cuando la bombonera abrió sus puertas fue parte de los sudoristas homenajeados en 1940 y fallecería con 57 años de edad en 1950, dejando un recuerdo imborrable en la historia del club. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Dematch en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music Home Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con San. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.